Con 53 bandas de metal por cada 100.000 de sus habitantes, Finlandia se ha consolidado como el líder mundial en la producción musical de este género. Y es que su fama no se limita a la cantidad, sino a la calidad de sus propuestas que muchos atañen a la complejidad de su música y al rico contenido emocional que sus autores le imprimen. Si bien el metal y todas sus variantes no son el único género que escuchan los finlandeses, es cierto que muchos de los exponentes musicales de este país se han hecho famosos en el planeta como abanderados de este poderoso estilo. Finlandia ha exportado metal en sus más diversos matices, desde Nightwish, Hymn o Children of Bodom, hasta Morphe's, Apocalíptica o Sonata Ártica. En una encuesta realizada en 2013 por la página This is Finland, los lectores eligieron a sus grupos musicales finlandeses favoritos. Este es el Top 5. Nightwish Tras la salida de su icónica vocalista Tarria Turunen, Nightwish se ha mantenido como una de las joyas del metal sinfónico a nivel mundial. Aun cuando contó entre sus filas con la sueca Annette Olsson y actualmente lleva como frontwoman a la neerlandesa Flor Jansen, esta agrupación no ha perdido su esencia finlandesa. Y es que a sus giras mundiales y nuevos materiales discográficos no les falla nunca el sello de su creador, Tuomas Holopainen. Nightwish es, a pesar de conflictos internos y rumores de todo tipo, una banda finlandesa de innegable referencia cuando de buen metal nórdico se habla. Apocalíptica La innovadora propuesta de tocar metal con elementos de la música clásica no podía venir más que de tres jóvenes inquietos finlandeses. Eika, Pavo, Bertu y Miko conforman actualmente la alineación de esta banda que nació como un proyecto que interpretaba covers de Metallica y que hoy suma fama alrededor del mundo con sus propias creaciones musicales y colaboraciones con vocalistas de reconocidas bandas, demostrando así que para hacer rock no siempre es necesaria la guitarra. Children of Bodom Y hablando de guitarras, no podíamos dejar fuera de este conteo a la banda cuyo líder es uno de los más magistrales guitarristas de la escena Alexi Laejo dirige a Children of Bodom, banda que no tolera las etiquetas y que ha ido del punk al death metal melódico hasta pasar por el power metal Children of Bodom ha sido un fenómeno internacional desde el principio y ha compuesto numerosos clásicos del metal Gracias por ver el video Sonata Ártica Dicen que si unimos la grandilocuencia de Nightwish con la teatralidad de Queen y le añadimos unos toques de locura ártica, tendremos frente a nosotros a Sonata Ártica Un grupo al que se les considera representantes del power metal, pero cuya peculiaridad radica en su estilo lírico y sinfónico, propio del metal europeo clásico Un grupo al que se les considera representantes del estilo finlandés alrededor del mundo es Himm Banda de rock inventó su propio subgénero al negarse al ser encasillados entre lo brutal del metal y lo melódico de sus letras Tras más de un cuarto de siglo de carreras, su cantante y compositor Bill Evalo anunció un final inesperado para sus millones de fans Su legado no solo quedó grabado en sus ocho álbumes de estudio, sino en las legiones de fans que alrededor del mundo portan en la piel o en sus recuerdos el famoso símbolo que une a un pentagrama con un corazón El sello de Himm, el amor y la muerte Además de este top 5 con las bandas más reconocidas del rock en Finlandia Sabemos que desde este remoto y maravilloso país nos llegan muchas más propuestas apasionantes En nuestro próximo podcast te traeremos más datos sobre la música de Finlandia Uno de los elementos con los que este país nórdico ha sabido conquistar al mundo Con información de This is Finland, Team of Finland ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!